Bueno, nos visita Pascual de Estefano, es precandidato a concejal de la ciudad de Santa Fe por La Causa. Sí. Y es una, yo diría, una singular campaña. Cuando algo es singular, cuando algo es extraordinario, distinto, es noticia. Y sin duda. Tenemos algunos años. Hay un personaje, que es todo un personaje, a quien prácticamente ningún santafesino desconoce, como es Saúl Perman, que es el primero en la lista. A quien se lo ve con, eventualmente, una pechera blanca, con un megáfono, en bicicleta, y que despierta inquietud, tiene un mensaje. Dice algunas verdades. Dice algunas verdades, algunas que incomodan. Así que, Pascual está integrando la lista. No hacen publicidad, no pegan carteles en la calle, no hacen pasacalles en la ciudad de Santa Fe, quieren una ciudad limpia, y el mensaje es el megáfono. O sea que yo, bueno, recordando a algunos, o sea, primero, o sea, la democracia ateniense era una democracia directa, donde en el playón de Atenas, los oradores exponían, y bueno, y trataban de convencer a la gente cuáles eran los mejores proyectos para Grecia, ¿no? Y mucho tiempo después aparecieron los speaker corners. Los speaker corners son los oradores del rincón, que aparecieron en Londres y se subían a una plaza, en una tarima, y con un megáfono le decían a la gente, insultaban a la reina. Bueno, en fin, estaban contra la monarquía, siempre y cuando, digamos, manteniendo el respeto de un discurso moderado, por llamarlo de alguna forma, pero era una forma de expresarse. Y la causa tiene una forma de expresarse. Así es. Vamos a preguntárselo a Pascual, gracias por estar, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar acá. ¿Y cómo se decidieron a la política, no? Esa es la pregunta del millón, porque ninguno de los que integramos la lista somos políticos, es decir, nunca ejercimos ningún tipo de cargo político. Creo que la política es muy importante para la vida del ciudadano. Y como decía Guillermo, después en Atenas levantaban la mano para votar. Sí. Lo mismo que se hace en otros países todavía. La causa nace entre un grupo de amigos y conocidos con las mismas inquietudes, que son la alimentación sana y la vida saludable. Ese es el motivo de nuestra lista y a eso apuntamos. Creemos firmemente en esos conceptos. ¿Ustedes hacen la campaña en bicicleta? Efectivamente. No contamos con ningún medio de financiamiento, como otros grupos, ¿no? Es decir, que no pertenecemos a ninguna estructura que tenga que, entre comillas, lavar dinero o poner fichas en un tablero, ¿no? Bueno, somos, como bien decía Osvaldo, hacemos campaña en bicicleta, no pegamos carteles, no pintamos paredes, no hacemos pasacalles. Todo eso nos parece, ni panfleto obviamente, porque han empapelado a la ciudad. Para llegar a hacer la lista debieron haber juntado avales. ¿Cómo les fue en eso? Porque se necesita cierta cantidad de avales. Es decir, ¿eso los esperanzó un poco más? Sí, en realidad nosotros tuvimos que integrar una estructura que es el partido de unidad mejor. Por eso estamos en esa estructura, por una cuestión de avales, porque esto surgió en pocos meses. Nuestra idea de candidatearnos a concejales, para tratar de modificar verdaderamente y profundamente la forma de hacer política, aparte. Imaginate vos a Saúl entrando al consejo con el megáfono y gritándole al resto ciertas cosas, como ustedes habían apuntado, ¿no? Sí, con la bandera argentina. Ni hablar, seguro. Ahora tengo una pregunta. No pegan carteles, no hacen publicidad, no hacen pasacalles, no hacen panfletos, pero por una cuestión de principio o por una cuestión de no tener dinero. Bueno, es más que todo por principio. Por principio porque nuestra idea es no pegar carteles, no hacer panfletos porque contaminan. Esos papeles que están impresos tienen materiales plásticos que directamente hay que desecharlos, no son reciclables. Y eso lo sabe todo el mundo. Y el que no lo sepa ya lo estoy comentando, ¿no? Yo hice un, entre otros estudios, desde chico siempre me gustó la naturaleza y la ecología, ¿no? Así, mantener y organizar y sustentar la vida sobre la tierra y la tierra misma, ¿no? Por eso cuando estaba estudiando química hice un curso de posgrado en introducción a la tecnología celulósica para ver qué hacían con la celulosa, qué hacían con los bosques. Me llevé un chasco. Terminé el curso, fui uno de los mejores promocionados. Integré también un laboratorio ahí en la FIC, en la planta piloto. Así que de papel es un poquito. ¿Y por qué te llevaste un chasco, decir? Porque los árboles que hacen, que se producen para hacer papel son cultivables. Es decir, se cultivan a propósito de una determinada forma. Bueno, hay ciertas características técnicas que tienen que tener para que salga una buena pasta y sea rendidora, ¿no? Digo que me llevé un chasco porque yo creí que estaban desmontando el bosque para hacer papel, ¿no? Y no es así. Y no es así, no. Los desmontan por otras razones. Que son peores. Que son peores. Sin entrar en esos temas, nosotros decidimos no imprimir panfletos ni nada de eso porque creemos en una política distinta. Creo que el ciudadano común está harto. ¿Y quiénes son los que se acercan a escuchar la propuesta de ustedes? ¿Uno tiene la sensación de que hay muchos jóvenes o es una sensación equivocada? No, Osvaldo, no te equivocás en nada. Efectivamente, son muchos los jóvenes que nos siguen a través de los jóvenes, los menos jóvenes. Y aparte, Saúl tiene una forma de hacer campaña, ¿no es cierto?, política o una forma de ser, que son los abrazos. Para él los abrazos son energizantes y son sanadores. Sobre todo en estos tiempos de pandemia donde un abrazo no es poco. Hay abrazos en el mundo que se venden. ¿Se entiende? O sea, yo he viajado un poquito por el mundo y hay abrazos que se venden. ¿Pas cuál no estuviste viviendo en Suiza? Sí, estuve trabajando 10 años en Suiza. ¿Sí? Sí. Te aburriste un montón. ¿Te aburriste? Suiza se aburriste. Parafraseando, ¿no? ¿Alguna ministra? Sí, sí. La ministra Sabina. Sí. Ahí está la frase, ¿no? Claro. Bueno, y esto, lo grave de esto es que la ministra de Seguridad, o sea, dice esta frase, hablando en el marco de la inseguridad en la Argentina. Dice, Suiza es más tranquilo que Argentina, pero también más aburrido. Sí. ¿Es más aburrido Suiza? ¿Es más aburrido Suiza? O es lo que... Para algunos puede ser aburrido. O es lo que tiene que ser como país. Lo que pasa es que muchas veces se confunde aburrido con orden. Y a mucha gente el orden, ¿viste? No les deja meter la mano y hacer cosas que no van. Te puedo dar miles de ejemplos en Suiza de las cosas que no van porque es cultural la cosa. Y nosotros estamos haciendo la política precisamente para cambiar esa cultura de política tradicional como se viene haciendo, de hacer campaña por choripanes y vender el voto. O sea, basta de eso. La gente está harta. Así que Einstein, Albert Einstein, el gran científico, trabajaba para Suiza cuando descubrió la teoría de la relatividad. O sea, trabajaba para Berna en la oficina de patentes de Suiza. Y la teoría de la relatividad tiene que ver con el tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Albert Einstein acuñó una frase que dice Si siempre hacemos las mismas cosas, de las mismas formas... Llegamos a los mismos resultados. Llegamos a los mismos resultados, palabras más, palabras menos. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Cosa distinta. Retomando lo que preguntaba Osvaldo, por ejemplo, aquella más orden. Se te cae, tirás un papelito a la calle. ¿Qué dice el vecino cuando tiraste ese panfleto que vos estás haciendo campaña? ¿Lo tirás por abajo de una puerta o en la calle? Primero que no te ponen panfletos por abajo de la puerta. Si hay un cartel que dice propaganda no, imposible vas a dejar un panfleto porque te comes una multa. Así de fácil es. Podés dejar propaganda si no está ese cartel en los buzones de la entrada de edificios o de casa. Si se te cae un papel, viene el suizo de atrás y te dice Señor, se le cayó este papel. Pero lo dice en serio, ¿no? Un argentino pensaría 10.000 cosas. Dicía, este lo voy a embocar. ¿Qué se viene a meter conmigo? Claro. Si yo lo tiré es cosa mía, no, olvidate, es cosa de todos. Entonces la causa somos todos. ¿Te das cuenta? Ahí viene, la causa somos todos. Porque ese papel, ese ciudadano que determinó que a fulano o mengano tiró un papel a la calle y contaminó, está mal. Cuando pasa algo en la calle, llaman a la policía, la policía viene y enseguida actúa. Es el ciudadano el que hace el control, no la policía. ¿Se entiende? Eso es cultural. Pascual, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Osvaldo. Gracias a Guillermo. Ha sido muy amable. Espero que tenga más espacios también. Sí. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.